Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a estar comentando una noticia pues que la verdad no es del todo agradable por la situación que se está dando con este rework que ha sido un mini rework o como queráis vosotros llamarlo ha sido uno de los mini reworks más esperados en muchísimo tiempo porque salió justo el año pasado y demás y todo el mundo ha tenido mucho hype para ver que pasaba con el cirurío, con el tankensito y demás y la verdad es que como estaréis viendo ahora mismo en pantalla está siendo totalmente un desastre yo sinceramente tengo que decir que a mi obviamente no es un campeón que yo esté jugando diariamente puesto que no es de mi rol ni tampoco es de mi línea ni muchísimo menos pero la verdad es que vengo diciendo y ya sabéis que yo fui uno de los pocos que defendía ese rework por el hecho de que consideraba que el campeón en sí estaba mal, porque estaba mal, no era un campeón que entrase en muchísimas composiciones de equipo y demás basándose simplemente en el tankensena, en las fastest sena y jugándolo con alguna de carry de vez en cuando un competitivo estilo Varus y del rollito ¿qué ha pasado? le han hecho ese rework y atención porque es que está peor, está peor actualmente esto es de hoy, lo he actualizado lo más pronto que he podido actualmente es el peor campeón de League of Legends y como veis por debajo de campeones que van a recibir cambios últimamente y por debajo incluso de campeones que han sido turbo nerfeados por lo fuerte que estaban como es el caso de Rumble, fijaos actualmente tiene solamente un 44% de tasa de winrate y como veis Lilia que es una campeona pues que va a recibir también cambios próximamente prácticamente ya la tenemos en un 44,9 casi un 45% de winrate ¿a qué se debe esto? porque realmente si nos ponemos, nos paramos y pensamos y decimos vale, ok, tankens ha sido reworkado, ha sido modificado, ok pero tampoco es que haya sido un rework que digas tu madre mía le han cambiado muchas cosas es cierto que su jugabilidad ha cambiado, es cierto que a lo mejor ahora no es tankiller player tankiller champ, es decir, no es un campeón creado para proteger tanto y si que es cierto que ahora mismo si os fijáis ha cambiado incluso su rol es decir, se juega mucho más en la línea de la top lane que inclusive se pueda jugar en la línea del soporte puesto que no tienes esa capacidad de pil pero la verdad es que no consideraba que fuese a salir tan extremadamente mal no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando ni tampoco entiendo por qué el campeón ha salido en el PBE estaba de una forma más jugable creo, creo que Riot Games decidió tocarlo un poco antes de hacerlo, lanzarlo en el sebre oficial pero que realmente ya era un rework que si en el PBE estaba acumulando pues cierta familia feilla porque mucha gente, ya sabéis de hecho yo aparecí en el programa de Sportmaníacos al cual agradezco muchísimo a Juste que me invitara y demás y de hecho de toda la gente que estaba ahí era yo el único que más o menos defendía un poquito pues el rework por los argumentos que ya di la QE estaba mejorada, la W aunque tardaba y demás y no tiene un rango excesivamente amplio me parece que es bastante mejor sobre todo a la hora de tener mucha más movilidad mucha más presencia y demás por el mapa la E sigue siendo básicamente lo mismo ya sabemos cómo es Tamkench, un tanque pum, le sale la barra de vida, un escudo ahí infinito boom y la R es cierto que el mordisco pues obviamente el de antes era algo mejor ahora tienes que saber administrarlo mucho mejor y demás pero también tienes pues la conbeada ¿no? de stunear con la QPRA y te lo comes un poquito y del palo pero la verdad es que no está funcionando, no está del todo bien y de hecho el otro día pues puse un tuit diciendo pues que era una pena porque a mí personalmente me parece que es mejor el Tamkench que tenemos ahora pero obviamente pues estaré equivocado totalmente cuando nos encontramos un 44% de tasa de win rate ahora bien, aquí es donde puede venir todo el juguillo puede ser que aún no estemos acostumbrados a este Tamkench y simplemente haya que encontrar la forma y la curva de aprendizaje para que el campeón recupere esa tasa de win rate necesita que Riot Games le dé más cariño y demás no lo sabemos pero la verdad es que para mí cuanto menos pues ya te está generando pues cierta confusión y demás no sé vosotros qué opinaréis con respecto a esta tasa de win rate si consideráis que el reward ha sido un error por parte de Riot Games si consideráis que a la larga va a ser muchísimo mejor que el Tamkench que tenéis ahora quiero que vosotros me lo dejéis en los comentarios y sobre todo si lo estáis jugando, si lo estáis spameando quiero que aquí es a nivel personal me gustaría un montón que pusieseis un comentario pues explicando sobre todo si habéis testeado a ambos y demás cuál consideráis que es mejor y qué consideráis que Riot Games debería de hacer de cara a mejorar este reward pues que realmente tanto hype despertó y finalmente ha sido un poquito tan fracaso así que poquito más chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo comentadme qué os parece y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!